Muy contentos. Este año va a ser, en el 2016, va a ser el segundo año consecutivo que estamos con lo que es colonia de vacaciones para adultos mayores. Como el año pasado se van a realizar allá en el Parque Los Paraísos, que ya el paisaje de por sí es hermoso, así que re bien. Va a ser los días martes y jueves. Y bueno, ya estamos abriendo las inscripciones a partir de hoy a la tarde. Las inscripciones las vamos a hacer en el espacio de adultos mayores. De lunes a jueves a la tarde, de allá, ajá, de allá. En la casa. En la casa, exactamente. De lunes a jueves, de dos de la tarde a seis y media hasta la loré. La idea es que se acerquen, busquen la planillita y ya se inscriban. Teniendo en cuenta que se viaja con las tráficas, hay un cupo limitado. Entonces la idea es que se vayan inscribiendo lo antes posible. La colonia empieza el 4 de enero. Bueno, ¿qué actividades, cómo es un día en la colonia? ¿A qué hora empieza? ¿Hasta qué hora están ahí? Más o menos arranca. Acá a las ocho y media, en donde se juntan todos para que los pasen a buscar la tráfica. Después allá hacen una caminata, actividades aeróbicas, gimnasia. Cuando ya está calentito el ambiente para meterse en la pileta, se meten en la pileta. Nosotros durante todo el año hicimos lo que es aquagym, gimnasia en el agua. Pero en la colonia lo que se hace, igual que a los chicos, enseñarles a nadar y hacer actividades específicas de lo que es la natación, los tipos de natación y todo. La idea es primero que pierdan el miedo al agua. Tenemos que tener en cuenta que en la época de los adultos mayores de hoy, las piletas no estaban y si estaban por ahí no todos tenían la posibilidad de acceder. Entonces hay mucho que es el primer contacto que tienen con el agua. Entonces los profesores trabajan mucho la pérdida del miedo al agua y después todo lo que son ejercicios para aprender a nadar. Están ahí, hacen los ejercicios diarios de aprendizaje y después sí hay actividad recreativa, tejo, cartas, canto, hay una merienda, como cualquier colonia. ¿Y eso hasta qué hora es? Más o menos están regresando acá a 11 y media, 12 menos cuarto están llegando. Entre las 11 y media y las 12 están de vuelta acá en la plaza. Así que las señoras que no se preocupen que llegan bien para cocinar y todo. Pero sí, aparte es un mes y es para disfrutarlo, tienen que aprovechar la oportunidad que se les da de nuevo por segundo año consecutivo. Entonces la idea es que vengan, prueben si les gusta y que lo aprovechen. La idea es esa, que lo aprovechen y es importante resaltar que está abierto a toda la comunidad. Todos los adultos mayores de la localidad pueden acceder a la inscripción. El tema simplemente es el cupo en las traffic, pero hay uno si se quiere ir por cuenta propia, no hay problema, avisa para agregar a alguien más en la traffic después. ¿Y qué edades abarca adultos mayores? Y adultos mayores arrancamos en los 55, 60, cuando empieza más o menos, hay algunos que estaban un poquito más joven de 60, pero de 60 en adelante. Bueno, y hay que anotarse entonces a partir de hoy, ¿eso tiene algún costo? No, es totalmente gratuito, a partir de hoy, de lunes a jueves, a la tarde, en espacio de adultos mayores. Si no, se pueden acercar también acá a la dirección que yo estoy todas las mañanas. Bueno, ¿y para ir a los paraísos, la colonia que es todos los días, de lunes a viernes? No, martes y jueves. Son los días martes y jueves porque es la colonia que se le dice integrada, que después lunes, miércoles y viernes van los chicos que están coordinando con el área de discapacidad. ¡Gracias!